Oigan todo lo que les tengo que decir, estoy armado y peligroso, soy puro rock and roll Si tienes la mesa que no sean para dos, porque somos como catorce con un hombre feroz Si me pierdes saco ponte lo pa' bailar, porque te va a dar un resfriado y me vas a contagiar Haga el diálogo y te lloro todo el cajón, y hacemos una banda que no suene a Pink Floyd No soy amable, ni buena persona, ni ayudo a las viejitas a subir al camión Espero que le esperes muy poco de mí, porque lo poco que ya tengo no lo voy a compartir Estoy cansado de los tres acidos de papi, que se crean raperos, ofrecemos indice por ti ¡Gracias! 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 ¡Gracias!